Descubre cómo hacer la famosa torta de banano con un huevo y en sartén. Deliciosa, fácil y que todos van a querer pedirte la receta. Comencemos. Vamos a engrasar la sartén con un poco de mantequilla y harina. Cortamos un banano de esta manera y lo distribuimos en la sartén. En un bowl, agregamos un huevo, una pizca de sal, azúcar y mezclamos. Ahora agregamos leche, esencia de vainilla y seguimos mezclando. Sin dejar de batir, agregamos un poco de aceite. También agregamos poco a poco la harina. Y por último, agregamos polvo de hornear, y listo. Vertimos esta mezcla, al sartén con el banano, y lo llevamos a la estufa. Para terminar, le vamos a dar la vuelta, para que se termine de cocinar por el otro lado. Ya puedes disfrutar, de esta delicia de torta, de banano en sartén. Déjame un me gusta si te gustó el video, bendiciones, y nos vemos en una próxima receta.